www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad, WALAC, Wallac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos iniciando nuevamente este bloque de entrevistas aquí en el programa Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Recuerde usted que el próximo 26 de enero del 2020 son las elecciones congresales donde vamos a elegir a los nuevos parlamentarios que van a terminar pues la legislatura hacia el año 2021. Nosotros seguimos entrevistando candidatos en esta alianza informativa entre Wallac Noticias e Infomercado. El día de hoy nos acompaña Luis Alberto Carrasco García. Él es candidato por el partido Unión por el Perú para la región Piura. Él va con el número 3. ¿Cómo está, señor Luis Alberto Carrasco? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Estoy a su servicio para responder algunas inquietudes que se pueden tener al respecto de mi candidatura. Señor Luis Alberto Carrasco, bueno, usted, como veníamos conversando antes de empezar esta entrevista, ya tiene más de 20 años de labor profesional en la carrera de abogado. Ha sido docente universitario, sigue siendo docente universitario, además ha ejercido, digamos, la profesión en la Corte Superior de Justicia de Piura. Digamos que una vida profesional llevada muy bien. ¿Qué lo ha convencido usted que ahora tiene que dar este paso, esta decisión de quizá poder representar a la región en el Congreso de la República? ¿Qué lo ha convencido usted? Bien, muy interesante pregunta. Creo que la clase media, los profesionales, muchas veces nos hemos limitado a ejercer nuestra carrera y está bien, hemos destacado en el campo profesional y hemos descuidado la arena, el campo de la política. Por eso nos han pasado muchísimas cosas ingratas y entonces en mi condición de docente universitario, de abogado como profesionalista, he decidido entre comillas comprarme el pleito. Y esta vez entré a la arena movediza política y con todo mi prestigio, saben que en estas elecciones hemos sometido, hemos sido sometidos por los jurados a una evaluación permanente en el tema de sentencias, en el tema de procesos que podamos tener, nuestros bienes y he pasado eso y aquí estoy justamente para participar precisamente. Justamente usted hacía la mención a la palabra prestigio, ¿no? Una carrera de abogado que usted ha llevado, digamos, más o menos bien y sabemos que tiene una carrera bastante interesante. Estos últimos congresos que hemos tenido no necesariamente se han caracterizado por mantener el buen prestigio. ¿Por qué pasar a ese otro lado de la orilla donde podría poner en riesgo este prestigio que se ha ganado en más de 20 años? Muy interesante pregunta. Fíjese, yo admiro la filosofía de Fernando Sabater, el gran filósofo español, que también en su condición de gran filósofo en alguna oportunidad dijo, bueno, pues tenemos que entrar al terreno de la política. Entonces yo soy formador en la Facultad de Derecho de alumnos en las facultades tanto de pre y posgrado y he decidido también, pues, convocar a mis alumnos y decirles que los ciudadanos, entre comillas, que desarrollan su carrera de una manera positiva podrían hacer también una labor política. Hemos descuidado el terreno de la política y entender también que la política la hacemos cuando, por ejemplo, elegimos un presidente de la faca, cuando elegimos al presidente de una junta de vecinos. En ese sentido considero que muchas veces la clase media estuvo de espaldas a la clase política y, bueno, tuvimos unos resultados nefastos que llevaron, en su caso, a esta disolución del Congreso. Claro, digamos así que es verdad, todos los días hacemos de alguna u otra manera política, pero ya la política activa de un partido es quizá un poco el terreno más pantanoso, ¿no? Y es donde la gente quizá de bien no quiere entrar. Ahora, doctor Carrasco, ¿por qué por UPP un partido que quizá tomó notoriedad cuando fue la candidatura de Javier Pérez de Cuellar, en el año 95? Luego pasaron los años y tomó fuerza con la candidatura de Ollantumala. En ese tránsito fue cambiando hasta de símbolos. Hoy tiene otro símbolo. ¿Qué lo ha convencido de Unión por el Perú? A ver, fíjese, por una feliz coincidencia del destino, yo comencé hace muchos años a ser simpatizante político por Unión por el Perú. En esos años cuando había un peruano de colendas, como por ejemplo la fundación de este partido por Javier Pérez de Cuellar, un peruano universal e ilustre, que dejó ahí este partido. Y yo, fíjense, luego de esa experiencia desde muchos años política, decidí darle fuerza a mi carrera. Ahora, he sido profesor universitario, sigo siendo profesor universitario, he sido magistrado también, tengo libros publicados, dije voy a dedicarme a mi carrera. Ahora ya creo que con esa base de publicación de libros a nivel nacional, que tengo materia constitucional, quiero contribuir a mi país. Yo sé que el tema no es sencillo, yo sé que van a haber ahí una serie de dificultades, pero bueno, a fin de cuentas, el ser humano tiene que asumir esos retos, ¿no? Y desde hace muchísimos tiempos, en la democracia norteamericana o la democracia inglesa, muchos intelectuales se sumaron a participar en política cuando vieron precisamente que la política estaba siendo ocupada por cuadros que no eran los más competentes, entre comillas. Ahora, lo que quería repreguntar, en todo caso, el doctor Carrasco es, ¿cuál fue, digamos, aquello que Unión por el Perú a usted lo convenció para poder postular por este partido? Más allá de que haya tenido esta trayectoria, esta unión histórica dentro del partido, ¿qué es lo que dentro de su ideología a usted le convence para postular? Ya, en el caso de Unión por el Perú, que conozco su ideología, es de centro izquierda, convencido de los cuadros que está formando Unión por el Perú, en el sentido de que los partidos, y esto debe entender la colectividad, los partidos tradicionales, no voy a referir nombres, ellos son, no te dan la oportunidad de postular. Y este partido me da la oportunidad de postular, soy simpatizante por este partido, por mi trayectoria profesional, ojo, yo, bueno, no soy en tema, en materia constitucional, tengo cinco libros publicados, tengo varias investigaciones a nivel de derecho constitucional, y considero la comisión política de este partido que podría ser un gran aporte para este congreso extraordinario, que debe ser, que va a ser un congreso que va a tener que resolver grandes situaciones, y entonces eso es lo que me llevó ahí. O sea, la acogida que tuve para, en este caso, exponer mis propuestas, y que consideren de que, modestamente, a raíz de mi formación constitucional, podía contribuir en algo, en, precisamente, lo que pueda aportar este congreso, que va a ser trascendental, que va a ser un estilo así, que hizo Valentín Paniagüez, no es oportuno. Sí, yo le insistí en la pregunta, señor Carrasco, porque, digamos, en el transcurso del tiempo, UPP, por lo menos la percepción es que no ha tenido como que una ideología clara, ¿no? Y lo segundo es que le ha pasado lo mismo que todos los partidos políticos, que solo aparecen en época de elecciones, y luego la vida política partidaria muere. Es decir, si no sale elegido ninguno de sus candidatos, o sale uno, pues al final es la misma historia, no tienen poca vida partidaria. Y usted, como experto en derecho constitucional, supongo que eso es algo que a usted le fastidia también, porque debería tener la vida política activa. Ah, sí. Muy buena pregunta. Interesante pregunta. En esta parte tenemos que ver también el tema de ley de partidos políticos y todo lo que hubiere. No es fácil mantenerse en la arena política en el Perú. Ojo, no es sencillo. La comisión política de UPP, ya eso es un tema de marketing político. O sea, la forma de mantener la inscripción vigente, la inscripción, es vía alianzas. Ojo, por eso está que esta comisión política ha hecho estas respectivas alianzas, que algunas veces puede resultar hasta cuestionables o discutibles por algunos, pero también ha permitido que este partido tenga la vigencia estimada y que hoy día nos estamos sumando un cuadro distinto, porque entendemos que es el partido que nos está dando la acogida distinta a los partidos, entre comillas, que ya conocemos. Y por eso estamos aquí, naturalmente, que siempre van a haber, naturalmente, discusiones, preguntas que se puedan hacer al respecto. Ahora, para tener el dato exacto y ir cerrando esta parte de la entrevista, doctor Carrasco, ¿usted desde cuándo está afiliado oficialmente al partido UPP? Yo hace, miren, este partido hace muchos años, cuando yo soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, y mi vida profesional he hecho en Trujillo, yo soy natural de Chulucanas, Panamaseñas, empecé con UPP cuando el partido quedaba en la avenida Purime 477 en Piura. Entonces yo ahí he tenido grandes charlas con distinguidos políticos del foro piurano, y entonces desde ahí empezó esta simpatía. Esta simpatía viene de larga estancia conmigo. Y bueno, yo tengo esta, siempre como norte, seguir quiénes son los padres fundadores. Y de verdad que a mí me cautivó que el peruano más universal de todos, Javier Pérez de Cuellar, sea ahí. Eso es un hijo de Javier Pérez de Cuellar. Y eso es lo que me lleva a su tradición democrática, de Javier Pérez, que a la fecha vive, porque eso me llevó ahí a estar. Entonces mi militancia es de larga data. Cuando el candidato Jan Tumala fue candidato de UPP, ¿usted se sintió representado en dicho candidato, quien luego fue presidente en la siguiente elección? Ya, fíjese, ahí hay una serie de temas precisamente que ya son más de marketing político de la comisión política. Hay eventos naturalmente en los que yo no comulgo, no comulgaba en esas circunstancias, pero yo entendía también de que lo que buscaba la comisión política era, en su caso, estar en la arena política. Fíjense ustedes que hay en el marketing político, tienes que buscar unas situaciones que te mantengan en la arena política y seguramente eso la comisión política del partido estimó en esa oportunidad, naturalmente con algunos... Ahora, doctor Luis Alberto Carrasco, usted es constitucionalista, quizá esta pregunta va además para el político que está intentando una curula en el Congreso, también para el experto, ¿no? ¿Qué se puede hacer en una legislatura tan corta? En una legislatura de tres periodos. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso de la República? O, como dicen muchos, los congresistas que van a entrar van a ir a prender, a hacer la camita a todos los que ya vienen al 2021. Interesante pregunta. Desde mi derecho constitucional, déjeme responder un poquito a nivel de cátedra, nada más. El más político de los derechos es el derecho constitucional. En el derecho constitucional estamos haciendo política siempre, porque vemos temas, por ejemplo, de constitución, poder constituyente, tipo de votos. Entonces, yo incluso tengo un estudio de las constituciones peruanas, un estudio que publicó la editorial FECAT en Lima, presentado también en el Congreso, y que seguramente, bueno, pues habrá que leer esos aportes que tengo ahí en materia de revisión constitucional. Y yo considero de que sí se puede hacer. Ojo, por ejemplo, Valentín Paneo fue un peruano que se presentó en una elección regular y no ganó, ojo, pero él, nadie, no hay que ser mezquinos tampoco, que lo hizo bien en este gobierno de transición. Entonces, es posible hacer, pero es posible hacerlo cuando haya un norte, cuando hay un norte definido. Por eso está que la Comisión Política de mi partido, UPP, en atención a mi formación constitucional, me dijo, ¿sabe qué, doctor? Usted puede aportar muchísimo. Usted, doctor, usted está tentando ser magistrado del Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo, me viene postulando ya también el partido, pero nosotros lo queremos en el Congreso, porque es un Congreso de expertos. Este Congreso tiene que ser un Congreso de expertos. No hay tiempo para la aprendizaje. Y usted tiene que ir ahí. Y ahí estoy, precisamente, para hacer esos aportes en temas de los más variados, inmunidad parlamentaria, bicameralidad. En esos aspectos yo tengo, gracias a Dios, estudios doctrinarios al respecto. Y creo que, humildemente, en algo puedo aportar. Es decir, por lo que ha mencionado, doctor Carrasco, usted no está como que muy de acuerdo con que este Congreso de tres legislaturas sea de jóvenes, de congresistas nobles. Yo creo que hay jóvenes muy preparados también. No hay que ser mezquinos en esa parte. Yo conozco, tengo alumnos de PRI, muy jóvenes, pero en esas circunstancias también yo creo que la experiencia va a pesar muchísimo también a raíz de la pregunta. Porque, a fin de cuentas, no va a haber ese proceso de aprendizaje. También hay temas de reforma, temas de reforma constitucional que seguramente ya el candidato tiene que ver con estudios previos. Tiene que ver con conocimientos en materia constitucional. Y, humildemente, esos conocimientos los tenemos. Doctor Luis Alberto Carrasco, vamos a ir a una brevísima pausa. Vamos a retornar para conversar sobre esos temas que usted ha mencionado. Por ejemplo, la inmunidad parlamentaria, el tema de la bicameralidad, el tema del debate del capítulo económico de la Constitución, que también ha estado presente. Probablemente, ustedes tengan también que elegir a los próximos miembros del Tribunal Constitucional, los que falten. Entonces, hay unos temas bastante picantes en esta legislatura corta, los cuales vamos a conversar luego de la pausa. Usted no se mueve, está con el programa Tú decides, aquí a través de la transmisión digital de Wallach Noticias e Infomercado. Volvemos. Con ustedes, Mario Quispe. Confía en mí, no te defraudaré. Unido por Piura. Agárrense de las manos. Velaré por un gobierno transparente. Lucharé por ti y tu familia. Juntos podemos llegar. Sí podemos. Juntos podemos llegar. Hoy quiero representar y ser tu voz en el Congreso. Marca la A y escribe el 3, porque juntos lo lograremos. Bien, continuamos con el programa. Está usted sintonizando Wallach Noticias e Infomercado. Estamos con el programa Tú decides. Este programa de coyuntura electoral, que recuerde, va de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de nuestras plataformas digitales. Conversamos a esta hora con Luis Alberto Carrasco García, él es candidato al Congreso de la República, en representación de la región Piura, y lo ha con el número 3 por el partido Unión por el Perú. Doctor Carrasco, venimos conversando un poco sobre el trabajo que se podría realizar en esta legislatura corta que viene. Se espera que se instale el Congreso en marzo del 2020, según lo que se proyecta. Y hay muchos temas que han quedado pendientes del Congreso que se cerró. Hoy uno de ellos, quizás es este tema que ya ha saltado, por lo menos en los medios de comunicación, y es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Esto es posible? ¿Es una propuesta efectista? ¿Qué piensa usted, como experto en derecho y también como candidato? Bien. En el tema de inmunidad, muchas cosas podemos decir al respecto. Históricamente, el tema de inmunidad parlamentaria tenía un afán de protección, precisamente del congresista. Pero hoy en día, mucha agua ha pasado bajo el puente. Ya no estamos en esos grandes ataques, precisamente a los políticos. Ya no estamos en esas circunstancias. Hoy en día, tenemos una cultura de libertades. Entonces, en ese sentido, ya el tema de inmunidad, habría que someterlo a una revisión. Habría que someterlo a una revisión. Naturalmente, respetando consensos. Una primera atingencia podría ser una eliminación total de la humanidad, de la inmunidad. Otros postulan una revisión de la figura. Entonces, habría que hacerse el análisis respecto de esta figura. Algo tendría que hacerse, definitivamente. ¿Usted apuesta por un reajuste o por una eliminación total? Yo estoy apostando por una eliminación total, ojo. Una eliminación total de la inmunidad. ¿Por el mal uso que se le ha dado? Por el mal uso que se le ha dado. Ahora, ¿eso no afecta a la fiscalización, que es parte de la tarea congresal? No, no por una razón siguiente. Yo quiero, bueno, esa es mi visión constitucional que tengo. El primer eje de mi propuesta es la persona humana. Yo quiero empoderar a la persona humana, a la persona de a pie, y hacer que la relación entre la persona humana, entre los gobernantes y gobernados, no sea una relación vertical. Yo creo que sea una relación horizontal. En tal sentido, yo creo que los políticos tienen que ceder en sus privilegios tales. Tenemos que disminuir privilegios políticos y la inmunidad tiene que revisarse en esa parte porque un ciudadano de pique hace bien las cosas, que se transita bien por la vida, no necesita esos privilegios a estas alturas. Ojo, a estas alturas. No hay esas convulsiones. Cuando nació la inmunidad, nacen esos temas de convulsión política. Ahora, se plantea la figura, por ejemplo, como la de los regidores de las municipalidades, que además ganan una dieta y que no tienen inmunidad, pero igual tienen la tarea de fiscalización. ¿Es posible adaptar esta figura al Congreso? Yo creo que es muy posible. Yo creo que es muy posible hacerlo porque a fin de cuentas tenemos una opinión pública que cada vez se fortalece más y hay que darle fuerza a la opinión pública que cuando uno de sus congresistas que está haciendo una labor de fiscalización muy buena, es atacado por grupos políticos, por grupos contrarios, la colectividad lo va a defender en este sentido. O sea, ya la inmunidad pasó a una esfera que ya tiene que reformarse, replantearse. Y ojo, disminución de privilegios políticos en una relación horizontal entre el ciudadano y el político precisamente. Ahora, si lo plantea así, doctor Carrasco, quizá lo más difícil sea que todas las bancadas se pongan de acuerdo para aprobar esta posible eliminación, que creo que eso es lo más difícil. Claro, por eso está que fíjese, mi propuesta era que respecto a la inmunidad algo tenemos que hacer. Lo mejor en este caso sería eliminarlo, pero de repente el consenso no va por ahí de las agrupaciones políticas tradicionales porque son los más reacios. En todo caso, tenemos que morigerar o atenuar la figura. Por ejemplo, no puede ser que el abandonamiento de la inmunidad sea del mismo Congreso, con tradición a un principio de juez y parte. En esas circunstancias alguien tendría que hacer esta labor de levantamiento de inmunidad o en su caso reglamentarla adecuadamente. Alguien hablaba del tipo de inmunidad, por ejemplo, la inmunidad especial, la inmunidad común. Claro, algunos plantean, como el ex congresista Johnny Peralta, que solo haya inmunidad cuando tengan casos de investigación fuertes, no tipo, por ejemplo, el caso Odebrecht, ¿no? En ese caso, esa comisión que está dentro de esta investigación pueda tener inmunidad, por ejemplo. Interesante, esa figura sí podría ser, pero fíjese, miren, miren, mi apuesta. Yo apuesto por una eliminación de la inmunidad, pero usted acaba de advertir que ese consenso probablemente no se logre a ese nivel. Probablemente los partidos tradicionales no van a querer ir a esta, a esta, a esa visión de eliminación. El consenso que sí se tiene que lograr porque es un mandato de la colectividad es reglamentarla, es atenuarla o reducirla para casos sumamente especiales. Ahora, en el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional que también ha estado muy cuestionada en los últimos años, incluso porque se percibe que son los partidos políticos por sus intereses que terminan poniendo pues a tribunos como les llama la colectividad que más responden a un partido político que a la misma Constitución. ¿Cómo se puede manejar esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional sin que genere estas suspicacias? Bien, ahí hay un tema de reforma también, hay un tema de cambio. En los magistrados del DCE desde la cátedra por investigaciones estamos postulando que esta elección debe dejar de ser política. El Congreso debe de aplicar, no debe de meter sus manos en la elección de los magistrados que son los que tienen que buscar el respeto irrestricto de la Constitución y evitar en este caso estas componentes políticas. Postulamos en ese caso que este cambio debe venir en las elecciones la elección de magistrado del DCE debería ser con una estricta meritocracia. Es decir, un concurso público. Un concurso meritocrático. Ya la Junta Nacional de Justicia ya está por ahí implementándose, ya lo veremos. Pero tiene que haber estricta meritocracia donde los ciudadanos de a pie podamos ver quiénes nos van a representar. Aquí ya no tiene que haber manoseo manoseo de la clase política porque fíjense usted los magistrados del DCE muchas veces se les ha llamado jueces políticos fíjense usted y en honor a la verdad si los elige el Congreso resultan siendo jueces políticos. Si la política se inmiscuye en la jurisdicción en la administración de justicia esa política esa justicia ya no es más justicia. Su lectura entonces coincide con que ha habido un manoseo en la elección y que además al parecer estos ex miembros y miembros del Tribunal Constitucional han respondido más a cuestiones políticas más que a la misma Constitución. Y lo estamos viendo y lo estamos viendo con nombre propio lo estamos viendo con el presidente con otros allegados ahí que están incluso sometidos que puede derivarse procesos penales de eso. Fíjese usted el tema mire yo soy docente universitario a nivel de podrado y estuve revisando cómo se eligen los jueces en el sistema constitucional norteamericano y resulta que puede haber incluso que la clase política los nombre ojo puede haber pero en una vez que un magistrado es nombrado por la clase política y llega este magistrado a pedirle un favor le dice señor retires yo soy magistrado no porque usted ha dicho sino en usanza de la Constitución norteamericana esa valentía no la tenemos en los tribunos peruanos los tribunos peruanos ya saben los nombres Blume Sardón y otros más están dando respuesta a quien los puso en su lugar a quien los puso en ese lugar y no va a resultar este de repente en cierto momento lo vamos a ver desfilando ya por la jurisdicción penal ordinaria ojo se vienen algunos procesos penales porque hay implicancias penales en algunas circunstancias que se ha podido observar por ejemplo ese avias corpus tan polémico desde Keiko Fujimori donde por ejemplo en ese avias corpus se ha visto bien que la jurisdicción ordinaria penal había resuelto ya en dos hasta tres instancias y por tanto ya la jurisdicción constitucional ahí no tenía absolutamente nada que hacer ahora doctor Carrasco es verdad que en una legislatura tan corta no se pueden hacer cambios o reformas profundas en el tema constitucional pero usted cree por ejemplo que se pueda empezar a hablar nuevamente del cambio de la constitución en esta legislatura corta y sobre todo debatir por ejemplo el tema del capítulo económico que ha sido uno de los últimos temas que se han tocado mucho por lo menos en los medios de comunicación y se espera que se reforme el capítulo económico o en todo caso se cambie como un propuesto otras tiendas políticas usted que cree que se tiene que hacer en el congreso con respecto a estos dos temas bien todos son temas de consenso en política se avanza en materia de consenso la constitución del año 93 ha sido severamente cuestionada y se ha intentado incluso Alejandro Toledo intentó en su oportunidad hacer un estudio de las bases de reforma constitucional incluso se pagaron a grandes estudios jurídicos de Lima pero no se ha cambiado esa constitución entonces yo creo que si es factible hacer ese cambio constitucional es factible hacerlo con responsabilidad con madurez político y con los clientes que tenga que decir algo es decir cambiar la constitución del 93 hacer otra nueva se podría generar un cambio ojo un cambio consensuado ojo donde todos los actores políticos estén presentes donde toda la colectividad se fea efectivamente presente y respecto de ese capítulo económico también hacer los ajustes necesarios ojo se ven ustedes que un liberalismo a ultranza nos lleva pues en su caso a someter en extremo a la colectividad y por tanto buscar términos medios términos de consenso es lo que nos llevaría seguramente a un feliz ese capítulo económico tendría que ser o obligar al estado a ser más controlista en el tema productivo del país mire muy buena pregunta el tema el tema económico guarda estricta relación con el tema jurídico pero ese tema económico tiene que manejarse con estricta madurez madurez de los actores políticos por tanto extremismo no ningún extremismo es bueno ni ir al extremismo del capitalismo extremo que lleva pues a una injusticia total ni ir tampoco a un socialismo comunismo extremo tenemos que buscar términos medios y aquí permítame recordar a un gran maestro de la filosofía antigua el justo medio aristotélico no va a llevar a buen término este justo medio aristotélico por tanto entendiendo también los abogados que el tema no es solamente no es solamente de leyes ojo la economía tiene mucho que decir y hay que hacer caso a los expertos en esta oportunidad ahora justamente usted dentro de sus propuestas que son bastante amplias que no nos da el tiempo para verlos todos y esperemos tener otra entrevista con usted doctor Carrasco usted propone una reestructuración de la ONP y de la AFP por jubilaciones más justas específicamente las AFP pueden reestructurarse porque están muy amarradas a ese modelo económico del cual se ha criticado mucho ¿se puede generar un cambio en las AFP en el corto plazo? es muy posible hacerlo y es más le comento si la clase de política peruana no hace algo puede haber ese estallido social que se da en Chile el modelo político de AFP nuestro ha sido copiado entre comillas del modelo chileno y el modelo chileno de AFP ojo está de verde es más humano entre comillas que el modelo que tenemos acá por tanto si Chile está haciendo cambios a ese nivel es posible hacer esos cambios en tema de AFP es más es urgente hacer esos cambios yo creo que este congreso si lo puede hacer porque es inconcebible que alguien que haya aportado 13, 14, 15 años no llegue a los 20 años no le den atención señor Isuplata ¿dónde fue? ¿y cuáles serían esos cambios? no creo que esté proponiendo matar a las AFP no para en ningún momento de esa parte lo que se tiene que hacer en este caso que las AFP tengan contenido social que entiendan bien la forma como estos participan por ejemplo estaba leyendo que los fondos de AFP chileno son más audaces en materia económica pero tienen mejores resultados que los fondos nuestros o sea que el dinero que se maneja en las AFP peruanas en ese sentido quienes conformen las AFP los presidentes y directores de las AFP tienen que entender que tienen que hacerse cambios y reformas urgentes ver que el tema de AFP ojo voy a decir voy a atreverme a decirlo muchos grupos económicos peruanos entraron a formar AFP entendiendo creyendo que hacer un AFP era lo mismo que hacer una empresa distinta ojo no es lo mismo el tema de pensiones es un tema especializado y de mucha vocación social de tener empatía por el otro si yo soy presidente dueño de un AFP grupo de un AFP tengo que entender entonces que ese tema de pensiones es muy distinto a un fabricante de productos distintos llámese grupos económicos si quiere usted lo digo el grupo romero por ejemplo el grupo romero tiene su gran conglomerado de alimentos también tiene su AFP pero tienen que entender el grupo romero también en esta parte que si no hacemos algo estos modelos económicos va a haber una inflación social y va a haber esos desajustes esas protestas que se han dado en Chile donde pues el milagro chileno no era tanto muy bien doctor Luis Alberto Carrasco García estamos llegando casi a cerrar la entrevista tenemos este último minuto para que usted pueda dirigirse a esta cámara y pueda enviar un mensaje a sus electores con miras pues a estas elecciones del próximo 26 de enero adelante bien estimados ciudadanos peoranos soy Luis Alberto Carrasco García abogado especializado en derecho constitucional con muchos años de defensa en materia de derechos constitucionales abogado especialista en temas de investigación en docencia universitaria en esta oportunidad he creído conveniente postular al Congreso de la República por Unión por el Perú voy con el número 3 quiero poner toda mi experiencia al servicio de la colectividad por tanto ciudadano peruano si estime necesario te invito a revisar trayectorias políticas y en su caso si lo estimes conveniente marcar la B de la victoria la V de Unión por el Perú y escribir el número 3 tú me conoces mis alumnos de PRI por grado me conocen por un Congreso decente y eficiente por auténticas leyes en beneficio y en servicio del pueblo puede resultar trillado esto pero lo haremos con tu ayuda con tu voto gracias muy bien muchísimas gracias señor Luis Alberto Carrasco García candidato de Unión por el Perú con el número 3 para el Congreso de la República vamos a ir a una pausa regresamos con más entrevistas aquí en tu programa tú decides volvemos gracias 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 www.wallack.pe el portal de noticias de tu ciudad www.wallack.pe Wallack Noticias la mejor información inmediata y veraz síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube www.wallack.pe el portal de noticias de tu ciudad www.wallack.pe